En días recientes se vivió una noche de gala en Ciudad Obregón, con un evento muy agradable en el que los asistentes viajaron hacia la historia del único mexicano que viajó y murió en el Titanic. Manuel Urruchurto Ramírez es el nombre de ese personaje, quien por cierto era sonorense, más específicamente de la capital del estado. La velada inició con la presentación de Antonio Urruchurto y Alejandro Gárate Urruchurto, sobrino bisnieto y sobrino nieto respectivamente del llamado héroe del Titanic. Los descendientes de Urruchurto Ramírez hablaron sobre la historia de quien fuera un político sonorense nacido en Hermosillo y quien fuera diputado federal en cuatro ocasiones. Durante el evento se dieron a conocer una gran cantidad de datos biográficos de su antecesor. Y Guillermo Urruchurto toma el boleto del Spain, se va a la Guayser Line y hace el intercambio y saca el boleto del Titanic por un costo de 27 libras y fracción de aquel entonces, que vendría siendo un costo más o menos ahorita alrededor de 8 o 10 mil dólares más o menos y que está a bordo de la lancha número 11. Cuando se acerca a una dama de nacionalidad inglesa, pasajera de segunda clase y resulta que no la dejan abordar. Él en ese momento, en un acto que yo no le llamaría tanto de heroísmo como tú le llamaste ahorita, sino de una auténtica caballerosidad que siempre ha distinguido a los sonorenses y a los mexicanos, toma la decisión, se baja de él la lancha y le cede el lugar a esta dama. Esa es una situación que fue incluso narrada por varias de las gentes que estuvieron, que vieron el acto en ese momento y luego lo declararon tanto en el Congreso americano como en el almirantazo británico en las comerciales. Hemos correteado mucho y han pasado dos años de estar buscándole, tocando puertas. Yo creo que vale la pena que ese acto de caballerosidad, que sea un acto de heroísmo, porque ahorita encontrar caballeros es verdaderamente un heroísmo. No damos la silla en el microbus, exactamente, mucho menos por tu vida. Entonces, solo eso de encontrar caballeros, ahorita por ahí, pues ya se convierte en un acto de heroísmo. El público se dejó envolver en la excelsa manera de llevar la historia, mientras que en las mesas, un joven interpretando un solo de flauta el tema musical de la película Titanic. Momentos después, apreció en el escenario el ex académico Adrián Varela, para cantar un agradable repertorio musical. Por último, agradecieron también la noble labor de las personas con valores que les permiten andar por la vida contando la historia de valentía y caballerosidad de un sonorense. En este caso, agradecieron a Ernesto Vargas y al diputado federal Ernesto El Pato de Lucas, quienes decidieron apoyar este proyecto por medio de la fundación Volando Juntos y la fundación Ernesto Vargas.